Tú vas diciendo a la gente que me habla de verdad Yo moro de alegría y sabes que eso es verdad Te compraré una coca de diamantes pa' que todo el mundo lo vea Pero también no sé amarte Ay, 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 que todavía no te quiero más que cada día no te quiero más y si quieres que te tengo, no debes de terminar cuando vienes a pasar todo ahí, yo te quiero más que más y si quieres comprar un regalo, para que no puedas llevar para que la gente lo vea, que yo también se amará te compraré un poco de diamante, para que cuando lo vea, que también yo sea amante que cada día no te quiero más que cada día no te quiero más